Ya, yo estoy cansada de esta situación y ya a este punto yo siento que lo he perdido todo. Yo no me atrevería a ponerle en riesgo su seguridad y su tranquilidad. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, doctora. María. ¿Qué edad tú tienes, María? Yo tengo 20 años de edad. Ah, 20 años de edad. Eres adulta. Ok, bueno, pues estás demandando a Cristina. Dime quién es Cristina, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, pues yo demando a Cristina. Ella es la abuela paternal de mi hija. Ella ahora mismo tiene la custodia temporal de mi hija. Y ella se ha aprovechado de eso porque desde hace seis meses yo no veo a mi hija. Yo después puedo luchar para la custodia total de mi niña, pero ahora mismo yo lo que quiero es verla porque desde hace seis meses yo no la veo. Y ella está diciendo que yo asesiné a su hijo cuando no es así. ¿Eso es cierto? No es cierto. Yo estoy desesperada ahora mismo. Yo de verdad, yo lo único que quiero es ver a mi niña. Ok. Pero fíjate, en lo poquito que me has dicho, ya veo que esto está cargado de un sinnúmero de temas emocionales, complejos, porque si hay una muerte y es la muerte del hijo de la señora. Ahora, ok. Explícame todos los hechos. Todos los hechos, explícame por qué no tienes la custodia de la niña, todo eso. Yo le cuento desde el principio. Yo empecé una relación con su hijo que se llama Roberto desde los 16 años de edad. Nosotros le éramos súper... Se llamaba porque lo mataste. Yo no he matado a nadie. Señora, fíjense una cosa. Yo entiendo que usted puede estar pasando un dolor grave por la pérdida de un hijo, yo lo comprendo. Pero usted dice lo mató y si no, ella estuviera presa si lo hubiera matado de verdad. ¿No? Porque por más mala que sea la justicia, un homicidio es un homicidio. O sea que, veamos bien cómo son las cosas, ¿no? Ok. Bueno, como yo le estaba contando... Comenzaste una relación con el hijo de la señora a los 16 años. Sí, es correcto. Nosotros estuvimos un primer año de verdad que maravilloso. En ese año nosotros nos fuimos a vivir con mis hermanos en su casa y él, yo noté una diferencia porque él adentro era de una manera conmigo y afuera él bebía, se metía droga, él me golpeaba y yo pues trataba de defenderme como podía, pero no podía porque él era hombre y siempre yo quedaba peor. Yo en ese tiempo quedé embarazada y Cristina al enterarse, ella pues se propuso a que ella nos podía ayudar porque mi madre había muerto hace muchos años y yo no tenía quien me ayudara, yo no sabía ya dónde estar porque mis hermanos no lo toleraban. ¿Y tu papá? Mi papá pues me veía de vez en cuando, pero él tuvo un nuevo matrimonio y pues... ¿Y no se interesaba? No, entonces cuando nosotros nos fuimos a vivir a la casa de Cristina, pues allá yo doy a luz y cuando yo doy a luz los problemas empiezan a brotar porque él seguía bebiendo, él seguía metiéndose droga, él me golpeaba y los vecinos pues seguían llamando a las autoridades, seguían llamando a la policía y en una de esas visitas llegó el departamento de la familia. Y yo estaba desesperada porque yo no quería que me quitaran a mi niña, entonces por eso yo preferí que le dieran la custodia temporal a Cristina para que no llevaran a mi niña. Ana, pero tú también estabas involucrada en estas drogas y en el uso de drogas. Yo no utilizaba nada de eso, yo era joven y pues estaba con él porque lo amaba, yo estaba enamorada. Pero tú no estabas usando drogas ni alcohol ni nada. Nada de eso, pues yo estaba embarazada, yo no podía utilizar nada de eso. Entonces, pues así lo hicimos, yo le di la custodia temporal a Cristina y luego nada mejoró porque Roberto seguía de mal en peor y ya yo no podía con la situación, yo llegué a un límite y yo le dije a Cristina que yo me iba a ir y yo me fui. Pero ese no era el problema, el problema era que el hijo de ella seguía acosándome, él no me dejaba tranquila, él seguía detrás de mí, él me amenazó que me mataría si me veía con otra persona, si me veía con otro chico. Y yo pues desesperada me fui a vivir con mi amiga, era el único lugar donde yo podía estar a salvo. Allí pasó un tiempo, yo pude estudiar, pude terminar mis estudios, yo empecé a trabajar en una fábrica, ganaba bien. En ese tiempo yo visitaba a la niña, yo jugaba con ella, yo era la mejor madre para ella en ese tiempo. Luego de todo esto, de momento yo cuando voy a la casa de Cristina, yo le digo que yo me quería llevar a la niña. Lo único que yo le pedí a ella era que no se lo dijera a su hijo porque ya yo no quería problemas, ya yo no estaba para el problema, los problemas seguían brotando y ya yo no quería más nada. Pero no, ella hizo todo lo contrario, ella puso las palabras por el cielo, ella empezó a decir un montón de cosas y nosotros estuvimos discutiendo, nosotros estuvimos discutiendo tanto y tanto que yo no podía. Yo me fui porque para qué yo iba a tolerar lo que ella decía, para qué yo iba a estar ahí escuchando las cosas que ella decía si yo tenía mejores cosas que hacer y trabajar por mi niña. Yo me fui corriendo y yo por la noche llegué a la casa de mi amiga y cuando veo parado al frente de la casa de mi amiga, estaba Roberto, estaba borracho, estaba ya fumando hasta marihuana porque los ojos le querían brotar y yo le dije esto es una falta de respeto, que tú llegues así a la casa de mi amiga con las condiciones en las que tú estás. Él me dijo no, que yo vine a hablar contigo y yo que tú quieres hablar, si quieres hablar nosotros tenemos que irnos aparte porque en la casa de mi amiga no va a ser. Nosotros llegamos a unas escaleras que estaban más alante de la casa de mi amiga y pues ahí vino como mosca muerta y decía pedirme disculpas que quería volver conmigo y yo que tú querías volver conmigo para que después de tantos golpes y tanto maltrato que tú me hacías. Yo me negué porque yo no podía estar en esa situación ya, yo estaba cansada de esa situación. Ahí él se volvió loco, doctora, él se volvió loco porque él estaba tomado, drogado, él se volvió loco como de costumbre, él viene y me agarra, él no me soltaba, él seguía con las discusiones, me seguía jamaqueando y en una yo me solté, me fui corriendo y ahí yo no sé qué pasó, doctora, yo no lo maté, él perdió el equilibrio, él se cayó en las escaleras, él se mató, él se mató. Ahí yo vengo, llamo a la policía, la policía llega, ellos me detuvieron, me llevaron al cuartel, yo estuve nueve horas ahí, ellos preguntando y yo contestando, después de seis meses de investigación que se cierra el caso, él supo y toda la policía supo que yo no era. O sea, le hicieron exámenes de toxicología, el cadáver, el todo y determinaron que él estaba en un estado de embriaguez y de drogas que se pudo haber desbalanceado y caído. Sí. Ok. Eso lo probaron. Y no te pusieron cargos penales por la muerte del muchacho. No, no me pusieron nada, entonces cuando yo voy a la casa de Cristina, ella no me abre la puerta, ella no me deja ver a la niña, yo estoy desesperada porque lo único que yo quiero es ver a mi hija, yo llevo seis meses sin ver a mi hija y eso es lo único que yo quiero, que me devuelvan las visitas para yo ver a mi hija. Eso es lo único que yo quiero, doctora. O sea, tú no estás pidiendo la custodia ni nada, tú estás haciendo tu plan para eventualmente ir a la corte y que el Departamento de Niños y Familias te entregue la custodia de la niña. Yo estoy en un proceso para recuperar a mi hija. Tú lo único que estás buscando es tener contacto con ella porque la frecuencia en una niña pequeña es muy importante, que vea a su madre por si no la olvida y la señora no quiere acceder. Ella no quiere. Ok. Antes sí tenías contacto con la niña, ella no te la negaba. Pero desde que murió Roberto, ella no me deja verla. Ok. Y tú has contactado al Departamento de Niños y Familias y le has explicado cuál es la situación. No lo he contactado por miedo. No lo has hecho. Ok. ¿Por miedo de qué? De que me la lleven o algo. Ok. Perfecto. Ellos ya se la quitaron. ¿Perdón? Ellos ya, el Departamento de DCF está involucrado y ellos me dieron la custodia temporera a mí. Ajá. Perfecto. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Hacemos un corto receso y a la vuelta usted responde. Ella lo que quiere es contacto. Ella no te está pidiendo la custodia, te está pidiendo contacto con la niña. Ok. Regresamos después de este corto receso. María demanda a Cristina, quien es la abuela paterna de su hija, que tiene que dar dos años de edad y le exige contacto con la niña, visita con la niña hace seis meses que ella no la ve y la señora se niega a que ella vea a la niña. ¿Por qué? Cristina, ¿por qué? Doctora, yo temo por la seguridad de la niña. ¿Por qué? Ella es una persona muy agresiva. Ella está aquí pintándose así de santa. Yo no me imagino porque todo el mundo viene a pintarse nice aquí. Ay, no. Ella es muy agresiva. Ella antes sí veía a la niña, pero en ocasiones ella iba por cinco o diez minutos a ver a la niña solamente. Pero yo siempre estaba ahí para ella. Y ella jamakiaba a la niña. Le daba sus cantacitos a la niña. Pero ¿cómo tú vas a decir eso de mí que la jamakiaba? Tú sabes que es muy cierto, es muy cierto. Doctora, yo le estoy negando a que ella vea a la niña. Pero yo necesito que la vea para que usted me ayude con supervisión. Porque digo, temo por la vida de la niña. Porque ella consumía droga también con mi hijo. Yo no consumía droga. Era tu hijo el que consumía droga. Mi hijo la golpeaba a ella también, pero ella lo agolpeaba. Pues claro, pues mira mi tamaño, mira mi tamaño. Y me le bajó la cabeza a mi hijo. Pues claro, tengo que ir con la botella y darle la cabeza sin droga de mi tamaño. Yo tenía que defenderme, yo tenía que defenderme. Ella es una agresiva, doctora. Yo no soy ninguna agresiva, yo tenía que defenderme. Cuéntame, doctora, que ella es agresiva, doctora. Y bruta, eres agresiva y bruta, además. Usted es, doctora. Porque no sabes ni siquiera controlar tus impulsos en un setting donde tú has venido a buscar algo que te hace falta o tú quieres. Y eres tan bruta que no te sabes ni controlar en un momento donde todo es controlado. Guau. Ok, ya me probaste tu punto, no tienes que hacer mucho más. La niña, cuando estuvo un mes de nacida que nació, ella estuvo en intensivo. 21 días. Ella iba y mi hijo, 5 o 3 minutos y se iba. ¿Por qué estuvo en intensivo? Porque le di un catarrito, yo le decía a su madre, llevála al hospital, llevála al hospital. No la llevaba, la terminé de llevar yo. Cogió heumonía, pulmonía, en los dos pulmones. Y estuvo en tubada en intensivo, doctora. 21 días. O sea, por descuido de la madre. Por descuido de su madre. Y yo. Y de su padre. De los dos, de los dos. Porque tanto ella como mi hijo, que me duele decirlo, eran unos irresponsables con esa criatura. Que no tiene culpa de haber venido a este mundo. No, claro. Pero la niña estuvo 21 días en el hospital. Yo me quedé con ella día y noche con la niña. Ok, entonces tú no tienes objeción que ella la vea. No. El problema es que tú quieres que la visita sea supervisada y no por ti. Tú quieres que la supervise una tercera persona. Sí, doctora, por favor. Como un terapeuta o algo, ¿no? Sí. Claro que eso es costoso. Eso es costoso. Ok. ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo, doctora. Y prefiero que, si usted permite, que sea el primero. ¿El de usted? Por favor, sí. Pasemos a su testigo, entonces. Papá, pero... Ah, este es... Él es el papá de ella, doctora. Ah, este es tu papá, el que no se interesa por ti, pero vino aquí hoy. Ese es tu papá. Qué bien. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Yo no te puedo creer, de verdad. Yo soy el papá de María. Ok. ¿Es así como ella me dice que usted se desinteresó por ella completamente? No, no. Sí, tuvimos separación temprano mi esposa, mi esposa y yo, que fue la que murió, pero sí, me he tratado de comunicar siempre con ella y tener relación con ella, pero sé que por las situaciones que ha pasado ha sido un poquito difícil. Yo sé que ella quiere recuperar a su hija. Yo estoy en la mejor disposición también de seguir ayudándole. ¿Cómo tú me vas a ayudar si tuviera ese parte de ella? Yo sé que bajo mucho sacrificio ella lo va a poder lograr y muchas ayudas, pero realmente quisiera que mientras eso ocurre, la niña siga bajo al lado de su abuela. Yo no estoy aquí discutiendo la custodia. La niña nadie se la va a quitar a ella porque primero sería el departamento quien tiene que hacer esa acción, no la voy a hacer yo. Yo soy incapaz que si el departamento de niños y familias le da la custodia a alguien, a menos que la esté matando, no se la voy a quitar. Estamos hablando de contacto. Ella quiere tener contacto con la niña, visitar a su hija y ella está diciendo que sea un contacto supervisado porque ella no confía en los impulsos descontrolados de tu hija. Yo quiero saber si tú estás de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo con eso. ¿Estás de acuerdo que sea una visita supervisada? Supervisada también, claro. Y que mientras eso ocurra ella siga recibiendo también su ayuda. Papá, pero yo no necesito ayuda, yo tengo la capacidad. No, no, María. Yo tengo la capacidad. ¿Tú no entiendes que yo tengo la capacidad de tener a mi hija? No, no, no. Mírenos tú. Yo tengo la capacidad. Cálmate, cálmate. Yo tengo la capacidad. Cálmate, cálmate. Todo lo que dice, lo que dice por la boca hace lo contrario con el cuerpo. Ella está incapacitada. Yo quisiera que hasta la evaluaran para ver si tiene algún problema de impulso, de no poder controlar sus impulsos, etc. Porque no la veo bien. ¿Tú tienes testigo? Sí, yo también testigo. Hacemos al testigo de la demandante. ¿Y usted estaría dispuesto a supervisar esto o no se sienta capacitado? Sí, me siento capacitado. ¿De supervisar la visita? Sí, también. Buenas tardes. Pásame, por favor, a la doctora Madeline Hernández. Buenas tardes. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora. ¿Tu nombre? Nicole. Nicole. ¿Quién eres, Nicole? Yo soy la amiga de María. Ah, ¿dónde se estaba quedando o dónde se está quedando? ¿Dónde pasaron los hechos, doctora? Le digo que María lleva nueve meses viviendo conmigo. Le digo que ella es una joven que muestra ganas de superarse. El tiempo que lleva conmigo, yo a ella nunca, pero nunca la he visto violenta. Nunca. Yo sí, también le digo que ella añora estar con su hija. Ella ahora mismo está trabajando en una fábrica. Todo lo que ella ha logrado es porque ella quiere recuperar a su hija. Perfecto. Ok. ¿Algo más? No, esto es lo que tengo que decir por ahora. Muy bien. Ok. Doctora, usted estuvo observando y escuchando. ¿Estaba observando en el monitor? Sí, el comportamiento de ella. Yo diría que sí tiene un problema de impulso. Diríamos que es un trastorno de control de impulso. Y es como que un trastorno explosivo intermitente. ¿Qué significa eso? Que hay ciertas situaciones que la pueden hacer que ella explote y de una manera exagerada, no adecuada a la situación. ¿Esto pudiera presentar un problema con el contacto con la menor? Sí lo puede presentar. Y yo creo que esa es la preocupación. Ella no poder controlar sus emociones en debido tiempo puede ser un peligro para la niña, por lo menos si está sola con la niña. Que hay presente, que monitoree, para mí fuera mejor hasta si lo pudieran grabar y todo, para ver cómo es. Porque para mí lo más importante es el bienestar de la niña de dos años. Si tú de verdad lo que quieres a tu hija, madura, pero tienes un nivel de inmadurez tan severo que hasta que no lo controles, esto no va a cambiar. Te lo digo con toda la sinceridad del mundo y por tu bien. ¿Ok? Buena suerte, te he dicho. Caso cerrado.